Señoras y señores magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ustedes tienen la gran responsabilidad histórica de defender el proceso electoral. La democracia debe mantenerse y consolidarse. En este momento crítico deben considerar extender el período electoral hasta el 15 de enero para resguardar la voluntad popular, proteger a las y los ciudadanos de las juntas electorales y garantizar la toma de posesión de todas las autoridades electas. Esto contribuirá al necesario diálogo político para encontrar soluciones definitivas a la crisis que enfrentamos. Ustedes no deben flaquear en la defensa de la institucionalidad democrática. La historia se los reconocerá.